...delincuentes que no nos dejan vivir tranquilos en Viedma, a partir, sin lugar a dudas, de la presencia del juez Bustamante acá. También hay algunas preguntas que empiezan a llegar dirigidas a Rébora, en Facebook la pregunta está lanzada, si querés entrar es Agenda Espacio Pública, podés contestar la pregunta o dejar tu consulta en el muro. Algunas de las preguntas que ya están siendo sugeridas son qué medidas cree que son prioritarias para la ciudad, qué pasa con la ética, la ética también es alguna cuestión que aparece acá, en relación a su rol de empresario, lo vamos a charlar con Rébora en un rato, por qué quiere ser intendente y cómo armaría su potencial gabinete, es otra de las preguntas que aparece, qué relación plantea Rébora entre Viedma y San Javier, por qué queremos un cementerio nuevo, dice otra gente en Facebook. Bueno, algunos de los aportes, si hay, cuál es su plan de gobierno, cuál considera que sería la primera medida que tomaría si es electo, qué política salarial para los empleados municipales llevaría adelante, todo esto lo plantea Leandro, cuál es su plan de gobierno en materia social. Algunas de las propuestas entonces de los televidentes con Agenda Pública y la pregunta de hoy, Tomás Rébora en instantes acá como candidato a intendente de Viedma, ¿qué le preguntarías si pudieras mandar tu mensaje al 1566 1550 o déjalo en Facebook o en Twitter? También podés llamar al teléfono fijo que tenemos acá, que es el 431 786. Lo decíamos cuando empezaba el programa, uno de los temas que queríamos plantear aquí en esta Agenda Pública que cuando vamos desarrollando los temas siempre aparece, tiene que ver con las asignaciones, la asignación universal en realidad, esta política que apareció a partir de la decisión del Gobierno Nacional y de englobar a un montón de gente que en la Argentina estaba por fuera del sistema. Por eso vamos a charlar con la delegada de ANSES Viedma, la doctora Verónica Lastra. Verónica, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. El ANSES hace una evaluación cada vez que empieza con programas nuevos, en este caso la Asignación Universal, y una de las cosas que transmitía públicamente es que a partir de la asignación se incorporaba cada vez más gente al producto del desarrollo que tiene el programa a la educación y a la salud pública. ¿Usted tiene un registro en la ciudad de Viedma sobre esto? Bueno, el impacto más significativo de la Asignación Universal fue el aumento en la matrícula de la educación media. En todo el país un informe que hizo el Instituto Científico dice, determina que el 25% generó el aumento en la escuela media. Esto se vio también replicado en la zona. Nosotros tenemos contacto con muchos directivos a través de la implementación de la Asignación Universal que genera como requisito la presentación de la libreta, que es la que consta que el niño o el adolescente está yendo a la escuela y está haciendo todos los controles médicos. Nos dicen que la escuela media ha aumentado significativamente el número de ingresantes, especialmente en los primeros años y ha generado también que muchos padres han podido adquirir elementos útiles, zapatillas. Ha generado un impacto económico y social muy significativo la medida que ha tomado la Presidenta en octubre del 2009 y nosotros lo vemos a diario como ha mejorado y ha generado una inclusión de la gente al sistema económico, al sistema social y económico del país. Todos tienen una libreta, tienen una tarjeta del banco que le permite hacer transacciones. Uno ve eso diariamente en la oficina. ¿Quiénes son las personas que están en las posibilidades de estar incluidas en este sistema? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un ciudadano para incluirse en el beneficio? Bueno, la Asignación Universal contempla, se analiza el grupo familiar, es decir, tanto al papá, al mamá del menor. Ambos padres tienen que estar desocupados o estar en una relación laboral informal o estar incluidos dentro del monotributo social o servicio doméstico. Si los dos padres cumplen estas características, tiene prioridad la Asignación Universal a cargo de la madre y se percibe todos los meses 176 pesos y el 20%, porque en realidad la suma total es 220, el 20% queda retenido bajo la presentación de la libreta. En caso de que empiece a tener una relación laboral alguno de ambos padres, la Asignación Universal deja de percibirse y percibe la Asignación familiar que venían percibiendo las personas en relación de dependencia. ¿Es incompatible con algún programa nacional, provincial o municipal? Sí, la Asignación Universal es incompatible con cualquier plan en especies o dinerario, tanto nacional, municipal o provincial. Y con el seguro por desempleo, relación de dependencia o las aseguradoras de ART. ¿Cuántos beneficiarios tiene Viedma? Nosotros, digamos, el número de beneficiarios va modificando mes a mes debido a nacimientos que son incorporaciones a la asignación, como altas y bajas por empleo de algunos de los padres. Pero nosotros tenemos el número que en el año 2010, entre enero y febrero, se estuvieron haciendo, repartieron 6.000 libretas en la zona de Viedma, General Conesa, Guardiamitri y San Javier. Estamos hablando de ese sería el número en promedio que se modifica mes a mes debido a estas particularidades. La nueva reglamentación nacional sobre la inclusión en el programa de las mujeres embarazadas, ¿ha modificado, alterado este número? Nosotros, es una decisión que también tomó la Presidenta de la Nación, muy significativa y muy importante porque genera la protección del bebé y de la mujer embarazada. Empezó a partir de mayo y nosotros tenemos turnos. La asignación por embarazo tiene que llenar una vez que cumple los tres meses de gestación. Se llena un formulario que lo completa en el hospital o en el centro de salud por un ginecólogo en el cual determina las semanas de gestación. Eso se presenta a la ANSES y a partir de ahí empieza a percibir la asignación. Nosotros estamos teniendo desde esa época seis turnos por día, contando más o menos 20 días hábiles, estamos hablando de 120 personas que han empezado a percibir la asignación por embarazo. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes, las inquietudes, cuando la gente llega a la ANSES preguntando por la asignación, cuáles son los lugares comunes que hoy podríamos dilucidar como las preguntas frecuentes, aquellos lugares donde las personas encuentran mayor dificultad? No, más que nada las preguntas que surgieron a principios de año fue el tema de la libreta, cómo completar la libreta, el tema de la incorporación a la asignación universal. Ya la gente ya sabe que ante el nacimiento de una criatura, con la partida de nacimiento y el DNI, original y fotocopia del menor, hace la acreditación de datos en el organismo y al mes siguiente o al posterior, de acuerdo a los cortes que hace el sistema para la liquidación, empieza a percibir la asignación universal. Y hay veces las consultas a principios de año eran por el tema de la libreta, de cuándo llegaba, bueno, eso se generó la posibilidad de impresión a través de la página de internet, se hizo una implementación de turnos para poder cargar la libreta, para generar una mejor atención y que cada persona sepa en qué día y qué horario iba a ser atendido y no tendría que esperar, que estos turnos se pueden sacar a través de la página de internet, a través de mensaje de texto, a través de la terminal de autoconsulta que nosotros tenemos instalada en el hospital. Eso es lo que se ha generado las preguntas más frecuentes que estamos teniendo. ¿Consulta que nos acaba de llegar con las becas municipales del programa PIE también, sin compartirle la asignación? Sí, es decir, todo organismo provincial, nacional y municipal debe hacer una declaración de todos los planes sociales y todas las coberturas que está dando y esos planes que se declaran son los que generan la incompatibilidad. La asignación universal es un decreto nacional en el cual establece que las personas no tienen que estar percibiendo ningún tipo de plano de beneficio. ¿Qué sucede si yo percibí en algún momento la asignación, conseguí un trabajo y ahora volví a quedar en el sistema informal y provisoriamente tiene un plan municipal o provincial? ¿Podría dejar ese programa para volver a la asignación? La asignación se liquida todos los meses y todos los meses el sistema hace un cruce entre las declaraciones juradas que hacen las provincias, los municipios, las declaraciones juradas que hacen los empleadores y eso determina si alguno de los padres está percibiendo algún plan o está trabajando en relación de dependencia no liquida la asignación universal y liquida la asignación que corresponde. Y en aquellos casos que ninguno de ambos padres esté en estas condiciones, es decir, que no tenga algún plan social o que no esté en relación de dependencia, automáticamente liquida la asignación. No necesita la persona hacer ningún trámite, es decir, una vez que tenga acreditados los datos y que fue la primera vez que acreditó el menor con la partida de nacimiento y el DNI todos los meses se hacen los diferentes cruces de acuerdo a las relaciones laborales o a lo que va percibiendo cada uno de los padres y se va generando las liquidaciones. Nos consultan también sobre las becas de la Universidad Nacional de Río Negro si son incompatibles también con la asignación. La asignación universal es hasta los 18 años de edad, por lo tanto no estaría cubierto porque estaría más de 18 años. En la última, doctora, ¿hay un registro en el cual se pueda saber, pregunto esto, porque quienes critican la asignación universal o en líneas generales los planes sociales entienden que es un paliativo y no se genera trabajo genuino y esto produce un acostumbramiento en algunos sectores de la sociedad que después terminan siendo generaciones completas que no trabajan? ¿Hay algún registro de si hay mayor o menor acogimiento a la asignación de acuerdo a ciertas épocas del año o desde que surgió la asignación hasta ahora va en aumento, va decreciendo? No, como les digo, se va modificando todos los meses de acuerdo a las características laborales de cada zona. No es lo mismo en el valle cuando estamos en épocas de cosecha donde ahí disminuye la asignación universal. Usted sabe que eso fue una decisión de la presidenta en la cual determinó que los trabajadores de temporada cuando dejan de percibir la asignación y tienen el periodo de reserva de puestos se le liquide automáticamente la asignación universal. Por lo tanto depende de las actividades y de las zonas y las características de cada región hace que aumente o disminuya la asignación universal. Doctora, gracias por haber venido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una brevísima pausa, ya venimos con el último bloque. No se olviden, está el doctor Révola para contestar un montón de preguntas que ya están llegando. Horizonte Seguros. Todos los seguros de tu vida. Último bloque. Ya desde el martes pasado, en el último bloque, lo utilizamos para presentar y hablar con cada uno de los candidatos a intendentes. Comenzamos con Mario Sabatera, de Justicialismo. Y bueno, hoy vamos a incorporar al doctor Tomás Révola, que es del Partido Unión Vecinal. ¿Cómo anda, doctor? Bien. Vecinalista. Vecinalista, valga la aclaración. Para dar una aclaración y va a ser casi para introducir la primera pregunta, después ya vamos a ir con alguna pregunta. A lo mejor la audiencia, porque la otra vez lo hemos planteado en varias oportunidades, está pendiente la resolución de su periodo de justicia sobre la candidatura de Ferreira, que en primera, en la Cámara Electoral, ha entendido que esa candidatura no se puede habilitar. Se espera para el viernes la resolución del Superior Tribunal de Justicia. ¿Doctor, usted tiene opinión de eso? Me parece que sí, y evidentemente creo que el doctor Ferreira tiene que aceptar su propia conducta. Si en un determinado momento él estaba por la no reelección del gobernador y la propia de él, cuando estaba en la convención de la Carta Orgánica Municipal, tiene que ser consecuente con ello, y evidentemente aceptar que si la ley es dura, pero es la ley, que el artículo 80 le prohíbe ser reelecto. ¿El intendente Ferreira ha dicho que no ha planteado, nunca ha dicho que él no quería ir por un mandato, ni ha dicho no a la reelección de Sáenz? Bueno, todos lo hemos escuchado y lo hemos visto en la radio, y lo hemos visto también. Lo que pasa es que el doctor Ferreira se adecua a las circunstancias de cada momento, según le comentan. Bueno, ahora nos metemos directamente con la consulta de algunos televidentes. Paula, a ver qué podemos incorporar como alguna pregunta al doctor Rebo. Bueno, la primera de las preguntas que vamos a hacerle está entre las más votadas, y tiene que ver con la ética. La pregunta está planteada de esta manera. ¿Le parece ético haber sido deudor del municipio y postularse? El hecho de que uno sea deudor del municipio, no sé quién es el que es deudor. El municipio me debe a mí. Lo cual, de eso pueden surgir de los propios expedientes que en este momento están en discusión en la justicia. Yo le alquilé a la municipalidad el edificio que después me expropió, pero que todavía no está determinada la indemnización, por lo cual, lógicamente, de acuerdo al valor del edificio, no solamente me va a deber la municipalidad, sino que la comunidad se ve embarcada por esta decisión arbitraria que tuvo este indatente. Doctor, usted es un dirigente radical, se presenta como candidato por otro partido, así por fuera del radicalismo, ha tenido una marcada disputa con la gestión de Ferreira, por lo que dice, la expropiación de la manzana histórica. ¿Cuánto de su decisión en esta candidatura tiene que ver con una cuestión personal hacia Ferreira? No, no tiene nada que ver. A mí me vino un grupo de vecinos y me dijo, doctor, lo conocemos, usted es un destacado vecino, ha luchado siempre por Viedma, queremos que usted nos acompañe en la candidatura para intendente de la ciudad. ¿Y por qué aceptó? Lo acepté porque tengo un compromiso con esa gente. Esos vecinos que han venido y me han solicitado, por favor, que los acompañe y quieren realmente no ser dependientes de las decisiones de los partidos mayoritarios, especialmente del justicialismo ni tampoco del radicalismo en cuanto a Viedma. ¿De cualquier forma el partido que usted respalda tiene una posición de acompañamiento a Soria? El partido lo va a acompañar a Soria como gobernador y yo lo tengo que acompañar en la medida que el partido me dé las instrucciones porque usted sabe perfectamente que de acuerdo a la constitución este sistema político es la partidocracia y por lo tanto uno representa al partido, no representa al pueblo. ¿Y qué le dicen los históricos radicales que ahora usted de una forma está planteando acompañar a un proyecto del justicialismo? No, no es un proyecto del justicialismo, es un proyecto del vecinalismo. Está bien, pero ¿acompañan a un proyecto provincial? No, acompañan al gobernador en lo provincial y a Rébora en lo municipal. Paula. Sí, bueno, Emilio, otro televidente, hacía referencia a eso porque Eva Consoria lo acaba de contestar. Si se siente un traidor con aquellos que lo votaron como radical, recién acaba de hablar de eso. ¿Cuál es su plan de tránsito? Porque el actual intendente solo hace lomos de burro, dice otro televidente. Sí, señora. Lo primero que vamos a hacer, entre tantas medidas, en un abanico de medidas, es eliminar los lomos de burro, utilizando el sistema de semaforización. Vamos a semaforizar toda la ciudad donde sea necesario y evitar esos verdaderos lomos de burro que son un peligro para la circulación. Uno preguntará, ¿y la plata dónde va a salir? La plata que tiene el municipio, bien administrada, permite eso y todas las obras que pueden hacerse. Es decir, esa plata hoy debería dejarse cumplirse algún servicio. ¿Qué servicio usted cree que está mal administrado, que se está cumpliendo mal? Todos. Toda la administración municipal está mal administrada. ¿Y podemos precisar alguna causa? La causa es que no saben administrar los bienes públicos. Pero si usted lo hace racionalmente y no en la forma demagógica, como en determinado momento lo está haciendo la municipalidad, gastando a lo mejor dinero que beneficia nada más que el aspecto demagógico del gobierno, como hacer los bulevares, poner riesgo, gastar en placitas, que son necesarias, pero no son para, en un régimen donde hay prioridades, hay que buscar primero solucionar las prioridades. Yo no la he visto, pero me dice que hay una publicidad que usted está planteando un nuevo cementerio. Sí, señor. ¿Y cómo es eso? Nada. Que acá ya es imposible seguir con este cementerio en el medio del pueblo, y lo que se pide es trasladar un nuevo cementerio donde esté totalmente modernizado con los sistemas de crematorio, para que en el futuro hay que ir pensando también en que la ciudad tiene que ir desparramándose hacia las afueras y sacar estos elementos que de alguna manera perturban a la sociedad cuando alguien fallece, que hay que llevarlo hasta el cementerio, acá en la calle Álvaro Barro, y bueno, creo que la ciudad merece otro lugar. Paula. Sí, Rebora. ¿Qué política salarial para los empleados municipales llevaría adelante? La que establece el gobierno provincial. ¿Cuál considera que debe ser la relación con justamente el gobierno provincial en función del signo político que sea? Yo creo que tienen que coordinar en todo lo necesario para las funciones en la obra pública, en la parte social, en la parte económica. Está planteado como una delegación de la provincia de Invierno. Yo quiero que esta... Nada de autonomía, usted dice. ¿Eh? Casi no hay autonomía en el municipio, entonces. El municipio va a cumplir con todos sus programas, con la colaboración del gobierno, no confunda subordinación con colaboración. Bien. El que bien distingue, bien juzga. ¿Qué opinión tiene Rebora sobre el cuidado del medio ambiente desde el Ejecutivo Municipal? Nosotros vamos a proteger el medio ambiente en todos los aspectos que sean necesarios. En el aspecto de los residuales, retirar en forma inmediata todos los basurales de acá, ver la posibilidad de colaboración con organismos que ya tienen esto con especialidad, que saben trabajar la basura, el SEANSE, que está haciendo estos trabajos alrededor de Buenos Aires, que sacan la basura de la capital federal, ver cuál es ese sistema y tratar de implementarlo en una ciudad como Viedma. ¿Servicios más tercerizados, servicios más privatizados, servicios totalmente municipales? No. En lo que pueda hacer la actividad privada, lo tiene que hacer la actividad privada. ¿Cómo cuáles? Nosotros creo que se puede seguir recogiendo la basura por la actividad privada. Se puede, en este momento también está la parte municipal, ofrece nada más que hoy el recoger la basura y todos los demás servicios están por empresas públicas como Edersa, Gas del Estado. Prácticamente la municipalidad no presta muchos servicios. En materia de seguridad, ¿qué tiene que hacer el municipio? ¿Qué medidas tomaría? En primer lugar, tendríamos que crear algún cuerpo de seguridad municipal para que la ciudad esté más protegida. Es decir, en la mayoría de los estados y de los países hay una policía comunal, una policía provincial y una policía nacional. Y acá falta la comunal. Policía comunal. Hay que aumentar las tasas. Con todos los proyectos que usted está planteando, hay que aumentar las tasas. No, no hace falta aumentar las tasas. No le voy a dar el método porque lo tengo inspectores y sería privar a otros candidatos. Eso cuando yo sea gobierno yo lo voy a implementar. Dígame, porque no lo he escuchado y quiero escucharlo, un hecho, una medida de Ferreira que usted considera positiva. ¿Medida de Ferreira positiva? Sí, la gestión, sí. La gestión de Ferreira realmente para mí ha sido siempre anodina. No le conozco ninguna medida positiva, ni política, ni social, ni económica. ¿Cómo lograr una ciudad más equitativa? Pregunta Sergio. ¿Una ciudad más equitativa? ¿En qué sentido? ¿Sentido social? Bueno, nosotros vamos a tener nuestros programas sociales, nuestros programas políticos y la forma de trasladar una nueva forma de vida va a significar el rescate de los que están rezagados en el campo social para elevarlos hacia el lugar donde están los más destacados. Nosotros vamos a terminar con la holganza, que la solidaridad no se convierta en holganza, vamos a enseñar a la gente a pescar, vamos a poner industria, vamos a tratar de que haya una verdadera situación de comarca que se desarrolle con Patagones. Entonces, para eso proponemos el famoso puente peatonal, entre bienes Patagones. Entonces, esto va a significar de una manera un movimiento y un salto, digamos así, en cierta forma, copernicano, para que la ciudad tenga otra dimensión. Esto es una capital de provincia, no la última o la cuarta como está actualmente. Nosotros hemos perdido, digamos de cierta forma, el liderazgo en Río Negro. De cualquier forma, todas estas proyecciones que usted está planteando, me remito a lo que dijo anteriormente, están marcadas en el apoyo y la colaboración del gobierno provincial. En la mayoría de los casos sí, pero lo que pueda desarrollar por sí misma el municipio trayendo inversores, porque si no hay inversión, si nadie invierte, no hay posibilidad de hacer nada. Entonces hay que buscar los inversores para que vengan a poner industria, a modificar el aspecto de edilicio de la ciudad, ser flexible en la aplicación de ciertas normas municipales desde el punto de vista urbanístico. ¿Pediría manejar el IDEB? Yo creo que el IDEB se puede manejar a sí mismo y el IDEB puede ser un... no hace falta que sea municipal, no hay que municipalizarlo. Bien, María, algunas preguntas más. A ver, dice una pregunta, le va a otorgar el municipio a la comuna de San Javier, ¿cuál es su relación con respecto al planteo de San Javier de municipalizarse? En la medida que demuestren que se encuentran con capacidad y autonomía para ser un municipio, yo creo que se pueden desarrollar y hacer lo que corresponda. ¿Tiene encuestas, doctor Rébora? ¿Sabe cuál es la proyección posible de la elección del 25? Con proyección... No, si tiene encuesta de las posibilidades... ¿La intención de robar otra imagen? Las posibilidades dependen del fallo del Superior Tribunal. Bien. Porque eso es una forma ya de definir quiénes prácticamente podrían quedar en el rodeo. Yo creo que si no es el candidato Ferreira, el que lo va a reemplazar también es un misterio. Y si la decisión la va a tomar la concertación, si la va a tomar el equipo de Ferreira y... ¿Ustedes han hecho un planteo en la justicia para ir con boletas separadas? Nosotros hemos hecho un planteo. El planteo es el siguiente. Hay dos convocatorias distintas, una provincial y una municipal. Nosotros pretendemos que la boleta no tenga efecto arrastre, la boleta sabana, sino que la parte municipal, dentro del mismo cuarto oscuro...